Muy bien, estamos de regreso en Perú Exporte y queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, algunas muy buenas noticias. No todo es negativo, no. De hecho, ya Diego Macera, economista, que acabamos de entrevistar hace unos minutos, nos ha dicho que lo peor ya pasó. Así que se espera que haya algún tipo de respiro en la situación económica de nuestro país. Y también tenemos noticias muy buenas provenientes del sector ADEX. Así que vamos a compartir con ustedes. Empresas peruanas dedicadas a los sectores textil y confecciones van a asistir a una feria en Francia con el fin de promover la oferta exportable peruana de prendas de vestir y accesorios al continente europeo. ¿Dónde lo van a hacer? En la feria llamada Who's Next 2016. Esta se va a llevar a cabo del 22 al 25 de enero en París. Y en el evento los empresarios nacionales tendrán la oportunidad de acceder a boutiques, a tiendas por departamento, a distribuidores, entre otros. Muy bien, vamos con otra información. La exportación de arándanos ha crecido a los Estados Unidos. Y este crecimiento se ha reflejado nada menos que en la siguiente cifra. 316%, atención, 316% se ha elevado, ha crecido la exportación de arándanos entre enero y octubre del año pasado. Se perfila como la nueva estrella del sector agroexportador. Estados Unidos, recordemos, tiene el 66% de los envíos de este producto y otros mercados importantes son países como Hong Kong y Singapur. Muy bien, vamos a otra información proveniente de la asociación de exportadores. Buscando ampliar su oferta de productos y diversificarse, la empresa fabricante de colorantes naturales Pronex viene alistando una nueva línea de producción. Se trata de la goma de tara, la goma natural para ser usada en alimentos. Y esta información de Laboratorios Gersil es una muy buena noticia porque nos reporta lo siguiente. Laboratorios Gersil busca ampliar su negocio este año y para ello va a construir un centro logístico en Chilca, en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas. De acuerdo a la información que ha proporcionado Laboratorios Gersil, el centro abarcará a otras actividades económicas distintas a la farmacéutica. La compañía, conocida por su línea de productos nutricionales como Madre en Polvo y PBM, tiene como objetivo principal expandirse en América Latina con la apertura de oficinas comerciales. Así que para el 2017 Gersil prevé la apertura de dos oficinas comerciales en Guatemala y Chile. Vamos a cerrar este bloque de noticias con la siguiente información. La empresa Acuapesca está enfocada en incrementar sus exportaciones de conchas de abanico fresco refrigeradas y para ello esperan los permisos respectivos de las autoridades francesas y peruanas. Así lo señaló su director José Luis Bellina. Acaba indicar que el mercado francés tiene el 75%, escuchen bien, 75% de sus ventas. Muy bien, ha sido todo por hoy. Gracias amigos por habernos acompañado. En Perú Exporta, el programa de la Asociación de Exportadores ADEX. Les voy a recordar las cuentas de Twitter y de Facebook de ADEX están en Twitter a través de ADEX-PERU, todo con mayúsculas, ADEX-PERU y en Facebook Asociación de Exportadores ADEX. También la página web, se la recordamos, www.adexperu.org.pe. Muchísimas gracias amigos por su compañía. Regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde en Perú Exporta.